El presidente del PP de Castilla-La Mancha no deja de criticar absolutamente todo lo que hace el gobierno de Castilla-La Mancha, pero entonces, ¿cómo explica estos datos oficiales? Castilla-La Mancha es la región que más ayudas directas concede. Estas son las ayudas destinadas al colectivo de autónomos y pymes ante la COVID-19 por comunidad autónoma. Castilla-La Mancha es la región que más ha sujetado el empleo en 2020 y menos paro ha creado. Este es el paro registrado en enero de 2021. Castilla-La Mancha es la primera región que más vacunas está administrando. Estos son los datos de cada comunidad autónoma. Castilla-La Mancha es la región que más ha invertido en la lucha contra la COVID-19 cumpliendo, a su vez, el déficit. Estos son los millones de euros invertidos en la lucha contra el coronavirus respecto a su Producto Interior Bruto. Castilla-La Mancha es la única región que ha aprobado una ley que obliga a centros sanitarios públicos y privados a tener una reserva de material de protección para tres meses. Queda aprobada la ley por la que se crea la Reserva Estratégica de Productos Sanitarios en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha ha contratado 9.000 sanitarios y 3.900 docentes, siendo una de las regiones de España que más ha contratado. Estos son los docentes extra contratados en septiembre de 2020. En octubre se contrataron 900 personas más. Castilla-La Mancha es de las mejores regiones en todos los indicadores oficiales, a pesar de que el PP de Castilla-La Mancha no ha ayudado en nada. Castilla-La Mancha es el segundo hablando definitions de hecho, que no se残en. Castilla-La Mancha es un buen nombre de ellos. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es un buen nombre de ellos que se covieron las las partes que Satan Canceran no hacen como pintar Maschino. Gracias.